¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda 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 La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Hora de la Tecnobanda La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La Impresionante Música con estilo ¡Comenzamos! La Hora de la Tecnobanda La Hora de la Tecnobanda La Impresionante FM Transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México ¿Qué tal mi gente? Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a La Impresionante FM A tu programa favorito La Hora de la Tecnobanda Ya con tres años al aire Donde te vas a enterar de todo, todo respecto a este gran género Que es la Tecnobanda Música ¿Qué están haciendo las grandes Tecnobandas? Las bandas de ahorita Las viejitas Lo más nuevo Hay varios temas que sacaron ya nuevos Tenemos también una sección mi gente ¡Ah hombre! ¡Qué chulada! Esta sección se llama El Mano a Mano Y hoy Hoy quiero decirles Hoy quiero decirles ¿Cuál es el mano a mano? El mano a mano de hoy es Vaqueros Musical Contra Contra Banda Móvil ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! Se va a poner Se va a poner bien fregón Ayúdanos a compartir Ya tenemos el primer mensaje por aquí Angélica Aranda Hola, buenas noches Saludos y bendiciones desde Noshville, Tennessee Saludos Amiga Angélica Aranda Saluditos hasta Tennessee Ayúdanos a compartir Estamos totalmente en vivo Desde Juanacatlán, Jalisco, México Transmitiendo El programa número uno de la Tecnobanda Tenemos mucha, mucha, mucha información Para todos ustedes Agradecerles a toda la gente que se conecta La otra vez hicimos una en vivo en el Salto Jalisco Ahí por las calles Y nos fue buenísima la transmisión Gracias, gracias a todos ustedes Por siempre, la neta Echanos la mano Gracias a toda la gente Que cada lunes a las 8, 15 puntos se conecta Hay mucha información, eh Mucha Ahora sí la estuve rascando Hay mucha información Tenemos el top 5 Tenemos el mano a mano Donde vamos a poner 5 canciones De Vaqueros y 5 de Móvil Y ustedes vamos a poner una contra otra Y ustedes van a decidir Cual canción se va a poner Así que la gente de Vaqueros Musical La gente de Móvil Va a poder votar por las canciones Que les vamos a decir Y ustedes van a echarnos la manita Ayúdanos a compartir, gente Dice Vaqueros Musical Joel Cervantes García Ah, muy bien, carnales Este es el mano a mano Vamos, ya tenemos 5 canciones Pero va a ser más al ratito Porque tenemos las Notitecno Tenemos mucha, mucha información Para todos ustedes, eh Ayúdanos a compartir Se va a poner buenísimo Antes de esto, bueno Pues quiero agradecerle A todos mis patrocinadores Urbanizadora Juanacatlán Venta de terrenos Aquí en Juanacatlán, Jalisco Luz y sonido Eventos Gama Bendito Dios Nos está yendo muy bien Gracias Luz y sonido Eventos Gama El mejor ambiente garantizado Tequila Carreta de oro Y Don Chicho Ay nomás Palasco Que chulada de tequila Gracias, gracias por patrocinar El Impresionante FM Tienes música, entrevistas Deportes, programas en vivo Y mucho, y mucho más Gracias a todos Todos los que nos siguen En las redes sociales Ayúdanos a compartir Hay mucha, mucha información Las Notitecno Tenemos También el top Tenemos el mano a mano Tenemos lo más nuevo De las TecnoBandas Que están ahorita Y también tenemos Información De las grandes TecnoBandas Que han estado Por siempre Y en el mano a mano Pues tenemos a Vaqueros Contra Banda Móvil Tenemos cinco canciones Y van a competir Cinco con cinco Una con una Uno, dos con dos Y vamos a ver Quién De cuál Banda sale Más rolitas Dos grandes TecnoBandas Vaqueros Y Banda Móvil Las iniciadoras De este género Tan hermoso Que se llama La TecnoBand De toda la gente Que nos encanta Pues bueno Estamos aquí En este programa Ya con tres Tres, tres añitos ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Tenemos saluditos Gracias, gracias A toda la racita Pues vamos Vamos con Con la recomendación La recomendación De esta semana Una banda Una gran banda De aquí De la Ribera De Chapala Déjenme buscar Por aquí La rolita Para ponerla Ponerla bajito Esta gran Gran TecnoBanda Que se ha renovado La banda Lagos La consagrada banda Los Lagos Este es lo más nuevecito Lo más nuevecito Que tenemos Que tenemos aquí En la impresionante Pídela Pídela La rolita Ve nomás Este es Este es lo que Recomendamos Es la recomendación De esta semana Banda Los Lagos La canción se llama Ya Acabó Así que si tú tienes Una TecnoBanda Y quieres que te recomendemos Lunes tras lunes Comunícate con nosotros A las redes sociales De De Aquí de la página De Facebook De la impresionante Para poder Perdón Para poder Recomendar Tu TecnoBanda En esta semana En esta semana A banda Los Lagos La consagrada Banda Los Lagos No te equivoques De San Juan Teco Matlán En Jalisco Porque hay otras Por ahí que dicen No no Esta es la mera Mera Es la consagrada Banda Los Lagos Con su canción Ya Acabó Gracias Gracias a toda la raza Que está conectada Aquí con nosotros Esta es La recomendación La recomendación De la semana Banda Los Lagos Búscalos Búscalos en todas Búscalos en todas Sus redes sociales Como la consagrada Banda Los Lagos Donde tienen Música Muy fregona Todos los años Atrás Y lo más nuevo Está bien Fregón Así que Esto es Esto es lo recomendado Lo recomendado Para este Esta semana Banda Banda Los Lagos Seguimos Seguimos Ayunos a compartir Dice mi compa Checo Saludos Ya llegué Juanjo Saluditos Mi Checo Mi Checo Ya por acá Andas carnalito Traté de Hacer algo Para una videollamada Y no pude Lo vamos a dejar Para la otra La otra semanita Pero tenemos Información De mi compa Checo Que pues Fue junto Con las chicas Nancy y con Alma A Isla Huacán De Los Membrillos Ustedes vieron Que estábamos Mencione Cada rato Vayan a Isla Huacán A lo que fue Viernes, sábado y domingo Mi compa Checo Nancy y Alma Fueron Como Colaboradores Representantes De La Impresionante Femiles Muy bien Muy bien Y nos tienen Por ahí unas cápsulas Unas entrevistas Y algo que grabaron De La Vallarta Show Porque es lo que ahorita Nos interesa Lo que es la Tecnobanda Así que gracias Gracias a A mi compa Checo A Nancy Y Alma Que se dejaron Ir para allá Ahorita que Igual nos platique Dice Checo Y no queremos Que arda No más que Un milagos Así es Carnal Ayúdenos A compartir Vamos de una vez Y una vez A las Notitecno Mi gente Vuelven las Notitecno Y vienen Recargadas Así que Vamos a esta Notitecno Para platicar De todas las Noticias Que han estado Esta semana Hasta el día De ayer Así que Vamos a las Notitecno Comenzamos Pues regresamos Regresamos A las Notitecno Donde hay mucho Mucho que platicar Con ustedes Mi gente De las noticias De todo lo que hay Acerca de las Tecnobandas Fíjense nomás Que estuvieron Los muchachones De Pequeños Musical Estuvieron Allá Por Por Aguascalientes Estuvieron por Aguascalientes Los muchachones De Pequeños Abarrotado Abarrotado El evento Que bien Estos muchachos De Pequeños Musical Que bueno Se sigue teniendo Por ahí La base Del compositor Gerardo Nuestro amigo Gerardo Franco Tiene también Por ahí Al guitarrista Y a Rogelio Por ahí Como la base De Pequeños Mucha gente Sigue extrañando A Cosme Como no Esa voz Pero bueno Los muchachos De Pequeños Tienen Tienen Buena Buena Cimentación Así que siguen Siguen Rompiéndola Los muchachos De Pequeños Pequeños Musical Que fueron Aguascalientes Este fin de semana Y les fue Y les fue Con todo Lleno Vean nomás Esta Jera Franco Con un chavito No sabemos Si era de ahí O un pariente De él Lo estaba enseñando Pero vean nomás Llenísimo Llenísimo Todo esto Les fue Excelente En este En este evento En Aguascalientes Los pequeños Pequeños Musical Que les mandamos Un saludito Y por ahí Vamos a ver Si al gran Jera Franco Lo llegamos A tener aquí O vamos a hacerle Un podcast Que estaría Interesante Tantas canciones Tanto Que nos regaló El buen El buen Jera El buen Jera Franco Que bueno Pues Sería un honor Un honor Platicar Platicar con él Tenemos mucha Información Mucha Mucha Información También queremos Presentarles Déjale pongo Pausa A la música De fondo Entre las Todas las noticias Las notitecnos Que tenemos Tenemos aquí A nuestros amigos De campesino Musical Nos mandaron Este video Que es lo más Lo más nuevecito Se llama Soy Nayarita Soy Nayarita Con una colaboración Con Joaquín Lira Esta canción Vamos a ver Para que la chequen Ustedes Vean nomás Que bonita Imágenes De Nayarit Ahí están Los muchachones Los muchachones De campesino De campesino Musical Nos mandó Nos mandó Este video Nuestro gran Darwin Darwin del Muro Le mandamos Un saludote Hasta Nayarit Y nos dice Carnalito Ahí te va Mira Pon nuestro video Ahí está El video De estos muchachones Vean nomás Que hermosas Imágenes Esto es lo más Nuevo Lo más nuevo De campesino Musical Con Joaquín Lira Se llama Soy Nayarita Vean nomás Que hermosas Imágenes Lo más nuevo Búsquelo en todas Las redes sociales Como campesino Musical Con K Dice Mi compa Checo Estuvo fregón El baile del sábado Pasado Con la Vallarta Show Pusieron a bailar A toda la gente Y gran ambiente Que traen Los de Vallarta Show Nos dice Mi compa Checo Que ahorita Vamos a poner Parte de la entrevista Con el vocalista De Vallarta Show Que no sabíamos Que era De donde es el mariachi De Cocula Yo no sabía Pero bueno Ahí estamos Ahorita vamos a ver Todo eso Así que Este es lo más Nuevecito Lo más nuevecito De nuestros amigos De campesino Musical Un saludote Al Darwin del Muro Esto es lo más nuevo Que se llama Soy Nayarita Así que ayúdanos A compartir Y por ahí Sigan las redes sociales De mis amigos De campesino Musical En las Notitecno Donde te enteras De todo lo que Están haciendo Las Tecnobandas Las grandes Tecnobandas Las ya consagradas Y también Hay varias Tecnobandas Que tienen No sé De 10 años Hacia acá Con nuevas ideas Buena música Está bien chido Está bien chido Este meneo Así que ayúdanos A compartir Porque tenemos El mano a mano También Entre Vaqueros Musical Y banda Y banda móvil Hay no más Para las Cocas Gracias a toda la raza Que está conectada Este programa Lo vamos a tratar De aventar También a YouTube A ver si no me No me pone Alguna restricción Esperemos Esperemos que no Así que pues Seguimos Seguimos con más Notitecno Otra de las noticias También Salió un video Nuevecito De la reina De las bandas La banda Machos Que la verdad A mí se me hace Un buen sonido Que sigue teniendo Banda Machos No me ha tocado Verlos en vivo Tengo rato Que no Rato Si los he visto antes Tengo rato Que no En las grabaciones Se escucha Muy fregón El sonido De banda Machos Espero que en vivo También así se Así se escuche Pero bueno Siguen con estos duetos Que la neta Les han pegado Traen otros duetos Atrás No recuerdo Con qué otros artistas Con Carlos Arabia Y creo que con Claudio Alcaraz Y no recuerdo El más reciente Es este mi gente El más reciente Es este dueto Que tienen Con Con el Jackie ¿Cómo ven? Si Con el Jackie Con el Jackie Tienen Tienen un dueto Aquí los muchachos De De Banda Banda Machos La canción se llama Chiquita Bonita Así es Chiquita Bonita Se llama Lo más nuevo Lo más nuevo De De banda Machos Ya un cover De ellos Pero ahora Con el Jackie Se escucha chido El Jackie Se escucha Aguanta Aguanta ahí La voz de Jackie Adaptada A la tecno Banda Pero está chido Está chido Está chido Miguel Ángel Rangel Loco Saludos Saludos Mi loco Oye Es loco Viste lo que El recorrido Que hicimos ahí En el Salto Y Juanacatlán Dinos y nos vamos Ahí a A la ex hacienda Del castillo Carnalito Qué te parece Pues bueno Ahí está Algo De lo más nuevo De la banda Machos La reina de las bandas Banda Machos Con el Jackie La canción se llama Chiquita Bonita Así que si tienes Chancita Búscala Búscala Y sigue las redes De la banda Machos Que la neta Pues sigue teniendo Esa trayectoria Impecable No se han desintegrado Han cambiado mucho De 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 No se Tienen Algunos No se Son Cuatro Algo así Los Los La base De Machos Y Eso les da Ese sonido Que siguen Se siguen Escuchando Como en los años En los años Noventa Así que ahí está Lo más nuevecito Lo más nuevecito De De La banda Machos Con el Jackie Mi gente Estos son Las Las Notitecnos Seguimos con Con más Notitecnos Ayúdenos a compartir Estamos totalmente En vivo Gracias a toda La raza Que Que por aquí Nos sigue Nos sigue Mirando JJGB Saludos desde Tijuana Program Programona Al 100 Muchísimas Gracias Mi buena JJGB Hoy tenemos Tigo Noticias De Grandes Tecnobandas Tecnobandas Viejitas Y tenemos También El top Regresa El top Cinco Tecnobandero Porque ustedes Lo pidieron También tenemos La confrontación El mano a mano Entre vaqueros musical Y banda móvil Van a competir Cinco canciones Y cinco Y ustedes van a decidir Cual vamos a poner Ahí no más Para las cocas Gracias a toda La raza Que sigue Estos programas Que lo hacemos De todo De todo corazón Este programa También se va Al YouTube Espero que No me pongan Muchas restricciones Pero también Lo vamos a aventar A YouTube Con este nuevo Acomodo Que tengo Del programa Y también Tenemos por ahí Una idea Que nos mandaron Nuestros amigos De raza Tecnobandera Donde Si a ti Te gusta Cantar Pero que no seas Profesional Que no estés En ninguna banda Pero te gusta Cantar Vamos a hacer Un concurso De la voz Tecnobandera Así es Vas a mandarnos Un video Cantando Cantando Una canción De Tecnobanda Y la gente Va a votar El que tenga Mayor Likes Mayor Reacciones Será el ganador Y lo vamos A apoyar A que se suba A cantar En vivo Con una Tecnobanda Ahí nomás Tenemos varios amigos Y vamos a hacer Lo posible Porque esa persona Se suba a cantar En vivo Con esa Tecnobanda Así que Ahí está Lo voy a aventar El promo Para todos ustedes Eso es nada más Para este programa De Tecnobanda Nos van a mandar Los videos Y la gente Va a votar Ya que tengamos Mínimo Unos 10 videos La gente va a votar Quien es La canción ganadora Un karaoke O acapella Pero una canción De Tecnobanda Ahí estamos Seguimos Seguimos Ricardo Félix Saludos Desde La Cruz A ver Desde Sinaloa La Cruz Elota Sinaloa Saluditos Carnalito Hasta Sinaloa Ricardo Félix José Quiñones Saludos A la Barca Jalisco Pura Tecnobanda Así es Carnal Pura Tecnobanda Estamos en la sección De las Notitecno Y ahí les va Seguimos Seguimos Platicando Por aquí Nos mandaron Esta foto Con el vocalista De la Guane Guane Que onda Recuerdan las rolitas De la Guane Guane La otra vez Fíjense que Que puse En el Spotify En mi Spotify Puse Algo de Tecnobandas Mix de Tecnobandas O música de Tecnobandas Le puse Y aparecen Les recomiendo Si no tienen El Spotify Búsquenlo Porque hacen Unos 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 Unas carpetas De música Canciones Que ni me acordaba Y salieron Varias De la Guane Guane Que dije Ah chingos Están buenas Están buenas Así que mira Estos muchachos Se fueron A Michoacán Por ahí El vocalista Y no sé Si este chico También Este ahí En la banda Pero la banda Guane Guane Sigue 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 Trabajando Y andaban En Michoacán Y nos mandaron Por ahí Esta imagen Dicen De hippies En Michoacán Como ven Ahí estamos Ahí estamos Saludos Toño Carranza Saludos Un abrazo Mi Juanjo Un saludo Mi Toño Toño Carranza Alias El mal querido Saludos A la página También del Toño Ahí a A Ay Se me fue el nombre Carnal Acuérdame Acuérdame Por favor Titanes Titanes De la quebradita Es que a veces Me va Y es tan viejo Los Y es tan viejo Los erros Mi gente Oigan Ok Fíjense que Que en esta ocasión Quiero también En las Notitecno Se fueron Mis muchachos Se fue Se fue Mi grupo De gente De aquí Que tenemos En La Impresionante Como iban Como en La Impresionante Andamos Bien de caché Se fueron Con su chalequito Que mandamos a hacer Gracias a Damián Franco Que nos donó Cuatro chalecos Para los colaboradores Con La Impresionante Aquí le pusimos A Jaya El nombre No Iban Vestidazos Y con su micrófono Nada Es más Los van a ver ahorita Los van a ver ahorita Gracias a mis colaboradores Que se lanzaron A Islahuacán De los membrillos Este sábado A ver a la Vallarta Show Y miren Ahí están los muchachos Ahí está Checo Está la Nancy Ahí bien uniformaditos Como debe ser Los colaboradores De La Impresionante Bien uniformados Nuestra amiga Alma La Lick La Lick Haas También con el vocalista De De Vallarta Show No hombre Una chulada Una chulada Ahí los muchachones Mira ahí con el guitarrista Alma Y vamos ahorita A lo que es La entrevista Que le hicieron A Al vocalista De Vallarta Show En Islahuacán De los membrillos Este Sábado pasado A mí me tocó trabajar Bendito Dios Y pues no No alcancé a ir Pero miren Tenemos Estamos haciendo Un gran grupo De trabajo Donde unos vamos Un lado Y otros vamos A otro Así que Ahí estamos Mira Ahí están Ahí están los tres muchachones Gracias Por haber sacado Esta Esta nota Y vamos Vamos a A mostrarles A todos ustedes Vamos a mostrarles A todos ustedes Lo que es La La entrevista Déjame ponerle aquí Ponerle aquí A la música Pause Para Para que Para que vean Bueno Lo que fueron Estos muchachones A entrevistar Al vocalista De Vallarta Show Y nos dice Algunas cosillas Chidas Así que Vamos a presentarles La La entrevista Que le hizo Nancy Y Checo Band Al vocalista De Vallarta Show Vamos con la entrevista Hola amigo Les saluda su compa El Checo Band De la impresionante FM Y mi compañera Nancy Oro Y aquí está con nuestros amigos De la banda Vallarta Show Eso Así es Mi querido Luis Bienvenido Isla Guacán De los Membrillos Ya se hacía aquí Mucha gente Que quería escuchar A Vallarta Show Y creo que hasta que ahora Si se les va a hacer Agradecemos la invitación De verdad Que es un honor Para nosotros Poder estar En nuestras tierras Porque has de saber Que somos de Jalisco También Gracias a Isla Guacán Que nos invita A participar En sus fiestas Diles de que parte eres Para que la gente sepa Somos de Cocula Jalisco Varios de los elementos De Cocula Jalisco La tierra del mariachi Por supuesto Que además Quiero que sepas Que nos da identidad En todo el mundo Exactamente Y más que nada Oye Vienen de un pueblito De allá de Taretan Allá en Michoacán Un gran evento Que tuvieron En las carreras de caballos Así es El lunes Estuvimos en Ario de Rosales La tierra del buqui El día del miércoles Estuvimos en Taretan Como bien dices En unas carreras de caballos Un evento masivo Bastante grande Muchísima gente Y pues agradecidos Que nos invitan A sus festividades Todos estos pueblos De verdad Oye Luis Ya cuanto tiempo tenemos Que vamos a venir Nos vemos No nos vemos Ahora si Aquí estamos Con la impresionante FM Y a ver cuando Hacemos algo Para la impresionante FM Pues mira que Dios es grande Un día nos teníamos que juntar Y aquí estamos Ahora con ustedes Y primero Dios Yo creo que Muy pronto estaremos Por allá en cabina Así para que estén pendientes A ver Nancy Que le quieres preguntar A mi compita Luis Hola Luis Muy buenas noches ¿Cuál es las canciones? Vamos a escuchar Esta noche Aquí en Isla Bocando a los membrillos Pues no puede faltar Las que la gente conoce Provócame Esa chica me vacila El celoso Tu pom pom Muévelo Etcétera Queremos Que la gente Se divierta Y que baile No le vayas a decir A mi pasito Porque hace que suba El celario Te tienes que subir A bailar compa Mira Venga el salir Que hicimos una ¿Qué se puede decir? Un compromiso Es que yo soy De los que me aventamos De los que me hacen El pasito De Ese mérito Le digo El día que vaya A Vallarta Te lo tienes que aventar Le digo Siempre y cuando Haga chanza Ya trae La coreografía montada Así que no se No se nos va a rajar Por supuesto El saludo Y un abrazo Para todos Los que nos ven Y nos escuchan Gracias La impresionante Aquí En Iztlahuacán De los membrillos Y no que no se podía Claro que se puede Impresionante FM Como ven mi gente Ahí estuvo Ahí estuvo La entrevista Que le hizo Nuestra amiga Nancy Y Checo Checo Van Al vocalista Pero también Nuestra amiga Alik Alik Has Alma También Por ahí Platicó Platicó Algo Algo Con Nuestro amigo De Vallarta Show Que la neta Se portó bien chido A lo que veo El vato bien sueltito Muy a gusto No se si vean Más medios De comunicación Igual A ver si nos dice Algo checo Que anduvieron Por allá Si hubo Más medios Nomás estuvo La impresionante Como estuvo Este meneo Dice Alma Saludos Saludos Alma Ayúdanos A compartir Por favor Estamos totalmente En vivo En la hora De la Tecnobanda Y pues vamos Ya que está aquí Nuestra amiga Alma Vamos a A la entrevista Que le hizo Alma A nuestro amigazo El vocalista De Vallarta Show Vamos a la entrevista Hola buenas noches Estamos aquí En la impresionante FM Y con quien cree Que estamos aquí En Isla Huacán Un gusto Tenerte aquí Con nosotros Este Platícanos un poquito Que experiencia tienes Ahorita Antes de subir Aquí al escenario Por lo de siempre El nervio Que no se quita A pesar de tantas Ocasiones que subimos A los escenarios No se quita El nervio Pero aquí estamos Con toda la actitud Y lo mejor Para Pues para Esta gente Demostrarles Que traemos la música De Banda Vallarta Show Por supuesto Es un gusto Volverte a tenerlos aquí La verdad Te agradecemos Por el saludo Que nos diste Estás invitado A lo impresionante Cuando gustes A visitarnos Aquí tienes tu casa No sé Algo que quieras agregar Tus redes sociales Donde te pueden encontrar Todas las personas Que te van a ver Pues agradecerles A todos ustedes Que siempre nos apoyan De verdad Que eso es Algo incomparable De verdad Nosotros nos sentimos Orgullosos De ser Banda Vallarta Show Y además Originarios del estado De Jalisco Quiero que sepan Que estamos De Cocula, Jalisco Muchos de los integrantes Así que pues aquí estamos En nuestro estado ¿Verdad? Isla Huacán De los Membrillos Nos toca ahora Ok Pues muchas gracias Por la entrevista Recuerden que estamos Aquí Algo que quieras agregar Pues Hay chequenos En redes sociales Banda Vallarta Show Tan simple como eso Y les va a aparecer La gama de De cosas que tenemos Ahí en las redes Ok Muchas gracias Estamos aquí Desde Estla Huacán La Lead House Desde la Impresionante FM Muchas gracias ¿Dónde estamos? De la Impresionante FM Aquí estamos Gracias Impresionante FM ¿Cómo ven? Ahí estuvo nuestro amigo Alma como corresponsal La licenciada Haz también Equipazo Están haciendo Estos muchachos Gran, gran equipazo Están haciendo Gracias, gracias Por haberse lanzado Ahí al Al baile Al baile ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Déjame por aquí Ponerle Dice Alma Solo la Impresionante FM Fíjate Se me hace raro Porque hay otros Por ahí que dicen Que ellos andan En todas partes Y que en todos lados Hay varias Estaciones No sé si porque cobraron O no nos dejaron Entrar o no sé Pero el evento Estaba bien Para que hayan ido Así que Pues qué bueno Que la Impresionante Ahí estuvimos Y pues Vamos a ver Si vamos a más A más lugares A más lugares A reportarle A toda la gente Dice El Perico ¿Qué rollo compa? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda mi Perico? El Periquito de Jalisco ¿Qué onda? Carnalito Oye Gracias Ahí estuvo conectado La otra vez Que hicimos el sábado pasado La transmisión Bien chido Mi compa Checo Van dice Claro había otros medios Pero nosotros Estar adentro de él Arriba del escenario Ya que nosotros Conducimos el evento Anunciamos a todas las Agrupaciones Que estuvieron ¿Qué ole? Ah entonces Si es que se me hace raro Que nomás Fuéramos los únicos Pero si La Impresionante Ustedes Fueron los que estuvieron Presentando Las agrupaciones Todo el meneo Gracias Gracias muchachos Siempre poniendo En alto El nombre de la Impresionante Y lo que falta Y lo que falta José Antonio Contreras Un saludo De nuevo De nuevo Desde Puebla Puebla Saludos José Antonio Contreras Hasta Puebla Gracias carnal Por estar aquí Con nosotros Siempre conectado En la hora De la Tecnobanda Donde tenemos Toda la información De las Tecnobandas Viejitas De las Nuevas Lo que están haciendo Los planes Que tienen Hay mucha información Y también tenemos El Top 5 Porque ustedes lo pidieron Regresa el Top 5 Tecnobandero Y al último Vamos a tener La confrontación El mano a mano Entre Vaqueros Musical Y Banda Móvil Cinco canciones De un lado Cinco de otra Y ustedes van A decidir Cuál canción Se pone Así que Aguántenos Porque ahí viene El mano a mano Bueno vamos a mostrarles También Mi gente Parte de lo que grabaron Grabaron Los muchachos Ahí en En Islahuacán De la Vallarta Show Déjenme ponerle Por aquí Pausa al otro Mira Bueno Pues esto es parte De lo que De lo que hubo Hubo ahí En En Islahuacán De los Membrillos Esta es la presentación Un pedacito Nada más De la Vallarta Show Mi gente Así que miren Qué chulada Díganos Díganos De los que fueron Cómo Cómo se escuchaba La banda La gente se prendió Cómo estuvo Dice Nancy Saludos Excelente programa De Tecnobanda Gracias mi compa Checo Pero detrás De las barreras Estaban Otros medios Es que No cualquiera Dejan entrar Y luego me imagino Ustedes iban bien Bien chayanes Bien guapetones Bien guapetonas Con su Con su Tejanita Con su chaleco De la impresionante Micrófono No hombre Eso no cualquiera Hay producción En la impresionante En la impresionante Producción Miren Pues ahí estamos Viendo algo De lo que grabaron Mis muchachones Ahí estamos Ahí estamos Escuchando Que nos escuchemos Bien Gracias a toda la raza Que sigue este programa Este programa Que lo hacemos La neta De todo corazón Para ustedes Y estamos Escuchando Algo de De la Vallarta De la Vallarta Show Hoy nomás Provócame Gracias Gracias a toda la raza Que estuvo Que estuvo Ahí en el baile A los que disfrutaron Y a los que no Bueno Pues aquí les estamos Compartiendo algo De De lo que grabaron Los muchachos Ahí en Esclavacán De los membrillos Bien cerquititas Bien cerquititas Gracias a toda la raza Que se dio presencia Ahí Bueno Y a nuestros reporteros Haciéndola Como ellos saben Fregón Hay calidad En la impresionante Hay Entrevistas Hay todo Y lo que falta Tienen por ahí Otras ideas Mi compa el Periquito De Jalisco Claro compa Ya sabe Ahorita llegando Del jale Pero no No nos perdemos Este programa Simón Que si gracias Mi compa Periquito Por Por compartir Compartir esto Esto es El programa de Tecnobanda Para la gente Que en los 90 Bailamos y cantamos Con estas Con estas Tecnobandas Y esta es una muestra Esta es una muestra Nuestros amigos De Vallarta Show Es una muestra De 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 estas Tecnobandas Que Pues la neta Nos hicieron bailar Tanto No No hombre Bien fregón Gracias a toda la racita Vienen cosas nuevas Vienen Por ahí estoy Escarabándole A otras Tecnobandas Para poder Mira Ahí está Para poder Llevarles Mejor contenido A todos ustedes Pero también Decirles A algunas Tecnobandas Que nosotros Nos guiamos Mucho Por las Páginas Oficiales Para empezar ¿Verdad? Ok Pero si No No Suben Información Basta Para nosotros Poder Platicarles A toda nuestra Audiencia Pues no 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 hay Nada Para platicar Hay unos Hay unos Que tienen Una biografía Bien chiquita Hay otros Que ni biografía Tienen Entonces Échenos la mano Las Tecnobandas Que tienen Sus páginas Por favor Actualicen Las páginas Para nosotros Poder sacar Información Y mostrarle Al público En este programa De Pues De dónde La Tecnobanda Cuántos años Tiene Cuántos discos Todo Todo esto Que a mucha gente Mucha gente Nos interesa Seguimos Seguimos Con más Información Estamos aquí Acomodando Todo Todo el meneo Aguánteme tantito Le repito Música Pues no puedo Poner mucha Porque Facebook Me 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 Cancela Pero Hay mucho Mucho De que hablar Oigan Tenemos La 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 agenda La agenda Grupera De veras Seguimos Dice Potro Salvaje Usa Buenas noches Para todos Saludos amigo Puedes poner Por favor Lo más nuevo De banda Potro Salvaje Si no es ahora Saludos y bendiciones Somos de Acámbaro Guanajuato Carnalito Los amigos De Potro Salvaje Hay paquetes Para poder Apoyar la banda Mándanos un mensaje Ya no puedo Poner tantas Complacencias Porque Facebook Me ha estado Restringiendo Entonces el programa Lo vamos a hacer Informativo Y al último Tenemos El bloque Del mano a mano Tecnobanda Contra la otra Tecnobanda En este caso Hoy tenemos El mano a mano Entre Entre Déjenme Ponérselos por aquí El mano a mano Entre vaqueros Vaqueros musical Y banda móvil Eso es Nada más Al último Ponemos un pedacito De las canciones Pero es un mano a mano Donde ustedes van a decidir Tenemos cinco canciones De vaqueros Cinco de móvil Y les vamos a poner Una contra una Y ustedes van a decidir Cuál canción Vamos a poner Ese es el mano a mano El mano a mano Mi compa checo Saludos a Amadeus Marina Bajista De Vallarta Show Que si siguen Que si siguen Al impresionante Saludos al bajista Amadeus Amadeus Al bajista De Vallarta Show Claro que si Gracias por seguirnos Bueno pues esto es Lo que Lo que hay El mano a mano Seguimos con más Más información Para ustedes Amadeus Marini Bajista De Vallarta Show Dice Sigue la programación Gracias Gracias carnal Por seguir aquí Con nosotros Vamos con la agenda La agenda Grupera La agenda De los bailes Que hay aquí En la zona Esto está muy padre Y vamos de una vez De una vez Con la agenda Este es el bloque De la agenda González Ponche Saludos de la ciudad De Ciudad Guzmán Jalisco Al mero millón Gracias Mi González Ponche Hasta Hasta los amigos De Ciudad Guzmán Hombre Que chulada Ciudad Guzmán Gracias Yo por ahí Tengo mucho Que no voy a Ciudad Guzmán Mucho A ver si por ahí En una chancita Voy a hacer un tour Y nos agarramos ahí Ahí puebleando ¿Verdad? Gracias Vamos a la agenda A la agenda De Tecnobandas A la agenda Grupera Ahí les va Vamos a Vamos a platicarles De lo que hay Este Este es el baile Más próximo Gracias a nuestros amigos Del Río Grande Del Río Grande Que por ahí nos contrataron Para perifonear Y hacer un en vivo Este próximo sábado 5 de agosto Es el Aniversario Aniversario Del Club Río Grande En el Salto Jalisco Y quien va a estar Y quien va a estar Nuestros amigos De la Sonora Caliente Wow La Sonora Caliente Van a estar Los terrícolas De Lenis Ramírez Y la Sonora Brad Buenísimo El baile Buenísimo Los esperamos Este próximo sábado 5 de agosto En el Club Deportivo Río Grande En el Salto En el Salto Jalisco Así que Todos allá Por ahí Los esperamos Y vamos con Con más bailes Hay muchos bailes Hay muchos bailes Saludcita Me ando secando Ay que chulada Que chulada De tequila Tequila carreta de oro Saludos A todos los que están mirando Ahí les va Otro Otro bailazazo Que vamos a tener En Tonalá Jalisco En los campos Deportivos ADZ Nuestro amigo Luis R Conríquez Ay no más Para las cocas Y en la Tecnobanda Pues va a estar Mi banda El mexicano De Germán Román Va a estar La banda Pelillos Y Norteño Puche Entre otras Agrupaciones Este próximo Viernes 8 de septiembre Nos vemos En los campos Deportivos ADZ En Tonalá Jalisco Con Luis R Luis R Conríquez Mi gente Para todos los chacalosos Ahí va a estar Pero también hay otras bandas Para disfrutar ¿Qué más tenemos? Y al siguiente día Club Deportivo La Paloma Presenta Sábado 9 de septiembre Al Conjunto Primavera Festejando su 45 aniversario Así que todos Todos vamos a Ver el Conjunto Primavera En los campos Deportivos De La Paloma Gracias a toda la raza Que está por aquí Compartiendo Va a estar Adán Lozano Entre otras Grandes Agrupaciones Así que Vamos todos al baile A ver el Conjunto Primavera Este próximo Sábado 9 de septiembre Y seguimos con los Bailes Que hombre Mucho baile aquí Periquito Oiga compa Es la original Vallarta Show O no Si carnalito Si si Esta Vallarta Show Así que Ahí están los amigos De Vallarta Show Carnalito No más que Perdón Estamos refrescando La garganta La onda es de que Todos conocemos Que La Vallarta Show Estaba el Cheque Peña Pero los demás Músicos A veces no los ubicamos Pero si carnal Si es La Vallarta Show Original Seguimos Seguimos con más bailes Más bailes Que va a ver En el Herradero Plaza de Toros El Herradero Aquí En Juanacatlán Jalisco México Va a estar el señorón Nuestro amigo Nuestro compa Cosme Tadeo Así es Este 16 De septiembre Ya un baile Clásico Tradicional De aquí De Juanacatlán 16 de septiembre Estará Cosme Tadeo Pero fíjense Nomás las agrupaciones Que van a estar más Va a estar la dominante Banda El Cerrito De aquí Del Salto Jalisco Estarán nuestros amigos Y brothers La nueva Jalisco Van Ay nomás Pa las cocas Y estará también La banda Templo Viejo Esto El 16 de septiembre En Plaza de Toros El Herradero En Juanacatlán Jalisco Ay nomás Pa las cocas Seguimos Con más bailes Dice mi compa Checo Ya le está contestando Así es Es la original Vallarta Show Muy bien carnal Ahí compartan Ahí compartan El 24 Siguiendo con septiembre En septiembre Muchos bailes A ver si vamos a todos Ok El 24 de septiembre Estará en Santa María Tequepexpan Guerra de bandas Banda Banda San Miguel Estará la banda Pelillos La banda Fresa La dominante Banda Cerrito El Pájaro Ortiz El Pájaro Ortiz Y la banda Alterada Esto El domingo 24 De septiembre En Santa María Tequepexpan Seguimos Con la agenda Grupera También tenemos Este va a estar bien padre En el Saldo Jalisco Se llama El Banda Fest Este es un baile Donde hay Todos los géneros Del regional Así nomás Pa las cocas Ahí les va Administrando Acá arriba La banda San Miguel Después Tenemos al Incontenible También tenemos A la Caña Verde Muy bien Pero dices Oye yo quiero bailar romántico ¿Quién crees que va a estar? Los Freddy's Ah Güey Los Freddy's Pero dices Pero yo quiero una Tecno Banda Porque a mí me gusta la Tecno Banda Pues ¿Quién crees que va a estar? Los creadores de la Tecno Banda Vaqueros Musical ¡Hambre! ¡Échale, échale, échale! Nuestros amigos de Vaqueros Ahí van a estar Y luego ¿Quién va a estar? La Sonora Dinamita ¡Ay! La Sonora Dinamita Para echar bailongo Así Así con viecitas ricas Pero dices Yo quiero Pistear ¿Quién crees que va a estar? Los meros cadetes de Linares ¡Así es, gente! Así que Esta es la agenda La agenda para este Para Pues estos Estos meses Agosto Nomás hay uno por ahí Pero en septiembre Está Lleno Lleno el meneo En septiembre Así que Buenos, buenos bailes Este es el baile Del BandaFest Este 30 de septiembre Así que nos vemos ahí En el Salto Jalisco Esto va a ser en el Club Colonia En el Colonia En el Salto Jalisco El BandaFest Seguimos 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 con más Más aquí saluditos Gracias a toda la gente Que está conectada Gracias, 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 gracias Gracias, gente Seguimos Tenemos Tenemos nombres Que tenemos tanta información Carnales Nuestros amigos De El ciclón Del Pacífico Tecnovan De ciclón Del Pacífico Estrenan Próximamente La canción El Troquero Hay que seguirlos En sus redes sociales A mis amigos De El ciclón Del Pacífico Con su canción El Troquero Que próximamente En todas las plataformas Estos muchachos También están en todas En Spotify En YouTube En Facebook En todos lados Síganos Síganos A los muchachones De La El ciclón La Tecnovanda El ciclón Del Pacífico Fermín Gómez Saludos Desde Nuevo California Hasta la impresionante FM Gracias carnal A toda la gente De los Estados Unidos Saben Que yo los quiero mucho Desde Nuevo California No había escuchado Nuevo California Carnalito Pues qué padre El perico Eso sí son bailes Lástima que estoy Muy lejos Compas Y mi periquito Son bailes De aquí De la zona De Guadalajara Santa María El Salto Guanacatlán Pero pues sí Pero ya vendrás Ya vendrás Ya vendrás Y vas a ver Que nos vamos a ir a echar Echar bailongo Cuando andes por acá Fíjate que también Otra de las grandes Tecnovandas ¿Quién no recuerda? No señor Apache ¿Quién no recuerda? Esta canción que cantaba Cristian Castro No podrás Arriba Pichátaro ¿Quién no recuerda? Estos muchachones De la banda M1 Se vinieron a Guadalajara No sé si a grabar unos videos O algo Pero los muchachones Ahí andaban En estos días En Guadalajara Y en el centro Se fueron bien vestidos Y toda la onda Y la gente ahí Tomarse fotos Y toda La M1 Ahí se encuentra La M1 Al maestro Oscar Coles Que es el vocalista Original de la M1 Ya platiqué con él Platicamos Porque había otra M1 Que no sé qué onda Pero la M1 La original Es donde está El maestro Oscar Coles Que es el que Pues grabó Todos los éxitos El arreglista El que por ahí Juntó las bandas O sea El tecladista Todo, todo Así que mira Ahí anda Síganlo Síganlo en sus redes sociales Síganlo en sus redes sociales A los muchachos De la M1 Síganlos ahí Y Denle like A todas sus Sus páginas Seguimos 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 Dice Fermín Gómez Está a un lado De Perris Y Moreno Wyatt Y Riverside Ah ok carnal Muy bien Saluditos hasta allá Gracias por compartir Gracias Gracias por compartir Gente Estamos bien a gusto Recuerden Que ya viene El mano a mano Ya viene El mano a mano Entre Vaqueros Musical Y Banda Móvil Son cinco canciones Y quiero que ustedes Ustedes nos ayuden Nos ayuden A A escoger Yo los voy a poner Una contra una Y ustedes van a decir Cual canción vamos a poner Va Eso Ha estado chido Ha estado chido Ya sigue Ya aguanteme Aguanteme Vamos por secciones Agradecerles por estar aquí conectados Este es el programa Número uno De Tecnobanda Vamos a agregar Más secciones Voy a agregar Más contenido Más videos Así que poco poquito Aguanteme Pero este programa Sigue siendo el número uno En la Tecnobanda Tres años nos respalda Nomás tres años al aire Gracias Gracias ¿Quién viene por aquí? Mi efectivo de la sierra Saludos mi Juanjo Saludos mi compa Mi compa Yuma Hombre Qué chulada Compa Yuma Aquí Reportándose Hasta California También Otro también Que está en California Y ya nos mandó 50 estrellas Damián Franco Desde By Point California Carnal Déjame echar un tequila Aguanteme Aguanteme Ay Dios Es que Hablar como loco Uno solo Si se cansa Pero ya tengo unas ideas Ya tengo unas ideas Aguanteme tantito Agradecerle a Damián Franco Públicamente Por la donación De cuatro chalecos Personalizados Son chalecos Profesionales De reportero No crean Que Un chaleco No, no, no Chalecos Tienen como 300 bolsas Son los que usan Los reporteros Profesionales Nos donó cuatro Y les pusimos Lógico El nombre de la impresionante El nombre de cada uno De los colaboradores Y le pusimos El Ajaya Aquí en el chaleco Dice Ajaya Agradeciendo Damián Gracias carnal Por apoyar la impresionante Siempre la has apoyado Gracias carnal Los chalecos Ya se hicieron Nos vamos a tomar La foto oficial Para hacerte El agradecimiento Eh carnal Eh dice Mi compa Checo Saludos a la raza De En el chaleco De Hondario California Al BB Eh Varios años Por la Eh No lo entiendo Mi checo Eh Damián Gracias por los Chalecos De la impresionante FM Periquitos Saludos al compa de Moreno, Wyatt y a Paris. Yo vivo cerca de San Jacinto, California. Qué chido, qué chido que por medio de la radio hasta compas se hacen. Visítense unos a otros y platiquen y mándenme fotos y digan, mira, carnalito, aquí estamos. Qué chingón. Estos programas son dedicados también a toda la gente de Estados Unidos en especial y que es mucha la gente que nos ve en Estados Unidos. Mucha, mucha gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Estamos ya llegando en el look de Damián Franco. Un abrazo. Bueno, a los que están en la transmisión Damián Franco, él fue el vocalista original de banda Mister Juniors. A ver, dígame quién lo ubica. Damián Franco, el vocalista. ¿Quién grabara? Cachete con cachete, pechito con pechito, La Brujita, entre la calambrina, entre así de éxitos. Él es la voz que cantaba la mayoría de las cumbias, ¿verdad, carnalito? Así que, ahí está. Saludos, saludos para toda la raza. Oigan, déjenme ponerles, vamos a lo que es el Top 5 Tecnobandero. Regresa el Top 5 Tecnobandero. Esta es una cápsula de las cinco canciones las mejores de una Tecnoband en especial, ¿sí? Así que vamos, vamos a la a la primera. Déjame ver dónde está. Se me mueve, se me mueve. Este es el el Top 5 Tecnobandero. Oigan, ya subió la audiencia. Gracias, gracias. Gracias a todos los que están conectados. Yo estoy bien contento. Déjame echar un tequila de carreta de oro. Oigan, síganos también en el TikTok. Hacemos TikTokadas. Y vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Ya vamos a mil, casi llegando a los mil seguidores en TikTok y en YouTube y todo esto, ¿eh? Ok, seguimos. Fíjense que aquí también tenía, no sé si se me movió, lo que son los programas. No, los borré. Los borré, los borré. Los programas que hacemos que hacemos aquí en La Impresionante. Porque ya tenemos más programación, ¿eh? Tenemos más programación. JG dice, tiene 15 personas mirando el en vivo y es grande, es grande, ja, ja, ja. Pues, sí, así sean cinco, sean tres, carnalito. Son bien importantes todos, ¿eh? 19, tenemos ahorita en este momento 19, pero es según el programa, tenemos en el recorrido que hice, Salta y Juanacatlán eran 70 y en partidos de fútbol tenemos 200, 300, o sea, es según lo que transmitimos, pero bendito Dios, si fueran cinco, con eso le echamos las mismas ganas, porque para mí es muy importante que alguien prenda su celular, su Smart TV y nos vea y que se quede ahí, buen rato, yo estoy pagadísimo, así que ya sean cinco los que sean, aquí le echamos ganas, no sé si JGGOM lo está diciendo de broma, no sé, carnalito, a ver, dinos, si es de broma, bueno, pues es tu comentario, si es en serio, pues bueno, gracias por decir, entonces seguimos, seguimos, gente, vamos al top cinco Tecnobandero y regresamos, regresamos con el mano a mano entre vaqueros musical y nuestros amigos de la banda móvil, así que atentos, ya se conectó Lalo Benítez, es por el fútbol, Juanjo, está jugando el Kansas City con las chivas, aquí estamos, ánimo, ah, no manche, ¿en serio? Bueno, pues perdón, 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 de todo está buena la audiencia, dice, ánimo y no te desanimes, no, no, carnal, no, no, está buenísimo la audiencia y repito, si son cinco, sin problema, con un, sin problema, yo estoy bien feliz haciendo lo que me gusta, así de fácil, Fermín Gómez, vaqueros musical y banda móvil fueron los primeros de la tecno-banda, después salieron muchísimas tecno-bandas, pues fueron ahora sí que los iniciadores, los iniciadores de todo, de todo este meneo, nuestros amigos de móvil, de móvil y vaqueros, son grandes instituciones, bendito Dios, tengo el gusto de haber, de cotorrear con las dos grandes bandas, este es un mano a mano, este es nada más para darle, más, más movimiento aquí a, a, a este programa, pero los dos son excelentes tecno-bandas que ya tienen más de 40 años trabajándole y la neta son instituciones que, que merecen todo nuestro respeto, así que gracias, cómo no carnalito, Sergio, vamos por vaqueros musical, los creados de la tecno-banda, ok carnal, ahí les va, miren, está muy buena la transmisión, yo creo que de una vez, de una vez nos, 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 nos vamos aquí a, a acomodar todo, son cinco de un lado y cinco de otro, vamos a poner, a competir canción contra canción, y ustedes van a decir, los primeros cinco que nos digan, este, no sé, vaqueros, vaqueros, o móvil, el que llegue, perdón, el que llegue a cinco, a cinco, votos, es la canción que se va a poner, va, eso, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, vamos a lo que es el top cinco tecno-bandero y regresamos con el mano a mano entre vaqueros musical y banda móvil, vamos al top cinco tecno-bandero, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos al top cinco tecno-bandero de esta semana y hoy te presentamos a la reina de las bandas, banda machos, y en el lugar número cinco tenemos la canción Las Nachas, algo que se grabara en 1993, una canción de unas burras que pues le pusieron las nachas y todo el mundo así que una canción de doble sentido muy padre en el lugar número cinco Las Nachas Banda Machos Y en el lugar número cuatro tenemos la canción Al Gato y al Ratón algo que se grabara en 1992 esta canción pues bueno habla de que me traes como el gato y el ratón y ya saben cómo nos traen para qué para allá las mujeres así que en el lugar número cuatro tenemos Al Gato Al Gato y al Ratón Banda Machos Al Gato y al Ratón hola gracias a mis amigos de Banda Machos en el lugar número tres tenemos Miluna y mi estrella Banda Machos acércate más a mí y dame un beso de amor quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor y en el lugar número dos tenemos la canción Historia Sin Fin una canción que fuera grabada en voz de Pepe Morfín quien entrara en lugar del gran amigo Raúl Ortega qué buena rola que todavía se sigue cantando en lo especial a mí me encanta en el lugar número dos Historia Sin Fin Banda Machos es una historia sin fin sin punto final porque te quiero a morir amar por amar es una historia sin fin no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar oh no y en el lugar número uno tenemos la canción Un Indio Quiere Llorar esta canción la cantaban todas las bandas fue un hitazo había una controversia que la había sacado otra banda antes de que Banda Machos toda esta onda pero el que la hizo éxito fue la Banda Machos en el lugar número uno Un Indio Quiere Llorar Banda Machos Un Indio Quiere Llorar Un Indio Quiere Llorar Un Indio Quiere Llorar Herido del Corazón Él no la puede olvidar y su tristeza me mata porque ese Indio ya regresamos fue rápido ¿verdad? fue rápido este es el top 5 Tecno Bandero vamos a tratar de sacarlo cada semana de una Tecno Banda diferente ya lo habíamos hecho lo vamos a volver a retomar porque la neta la neta mi gente les ha gustado el cotorreo aquí vamos a tratar de poner más secciones para poder descansar porque créanme estar más de una hora hablando como loco acabo bien ronco bien ronco así que ay disculpa y los tuyos ah lo puedes entonces también se ocupa relajarnos tantito gracias está buenísima la transmisión miren así como dice mi compa Lalo de Raza Tecno Bandera pongan el partido las chivas pero nomás bájenle y nos escuchan aquí a nosotros y ahí ven el partido así que seguimos está muy buena la transmisión gracias gracias a todos ustedes por seguir pues vamos al mano a mano mi gente me saludos dice Lalo Benítez los dos abandonononas pero me me decido por por la móvil bueno aguántame carnalito aguántame checo vamos por vaquero musical los quedados de la Tecno Banda mi compa checo don Alberto García líder de banda móvil la reconoción que se inspiraron en vaqueros para hacer Tecno Banda bueno pues mira ahí está dice Fermín Gómez en Nayarit fueron muchos Tecno Bandas Ranchero Band Coritas Musical Banda Carretero fíjate que los entrevistamos también a Carretero Banda Toro y muchas agrupaciones que ha dado Nayarit pues Nayarit cuna cuna de Tecno Bandas así de fácil carnalito pero todos todos los estados tienen buenas Tecno Bandas algunos no es de veras hay que hacer hay que hacer por ahí a ver si alguien nos ayuda si todos los estados de de nuestro bello país tienen Tecno Bandas en Nayarit hay un puño en Michoacán en Estado de México en Jalisco no se diga en la Guane Guane creo que por allá de Durango no sé verdad si hay de Veracruz hay otra que también conozco estaría chido que nos dijera mínimo en cada estado que Tecno Bandas están vamos a aumentar la pregunta ahí en la raza Tecno Bandera y que la gente nos diga ok seguimos seguimos vamos ahora si mi gente al mano a mano ahí les va déjame siento porque este va a estar bueno va a estar bueno ahí les va mi gente hay dos rolitas donde las vamos a poner a competir y ustedes nada más van a decir el nombre va el nombre y ahí que nos ayuden a ver Micheco ahí me ayudas carnalito el que llegue a cinco esa canción vamos a ponerle un pedacito así que a ver vamos a ver este es el mano a mano entre vaqueros y la primer canción la primer canción que va a el primer par de canciones una contra una y ustedes van a decidir qué canción ponemos un pedazo dice Vaqueros Musical con Las Algas Marinas esta es la primer canción Las Algas Marinas con Vaqueros Musical pero la canción que está compitiendo con Banda Móvil es El Quebrador mi gente vamos a ver vamos a ver el primero que llegue a cinco esa canción la ponemos vamos a ver quién le gusta de un lado tenemos de un lado tenemos a Vaqueros Musical Las Algas Marinas y del otro lado tenemos El Quebrador Vaqueros uno ok Vaqueros uno saludos Armando Cervantes saludos Juanjo Banda Móvil Móvil uno Eduardo Benítez El Quebrador Móvil dos Damián así estoy yo miro a ver qué dice yo miro a Chivas que vamos perdiendo y escuchando y mirando la impresionante FM gracias carnal déjame bajar aquí dónde voy ayúdenme ayúdenme va en El Quebrador El Periquito Vaqueros dos a dos Juan Manuel Flores Vaqueros tres Juan Manuel vamos ahí Juan Manuel vamos en Juan Manuel digan digan qué canción qué canción quieren Vaqueros va en Juan Manuel van tres Vaqueros Móvil dos las rolitas de un lado está Móvil El Quebrador y del lado de Vaqueros Las Algas Marinas uno dos tres a ver quién más quién más mi gente ya no se vale repetir ya no se vale repetir hay dos equipos conectados trece díganos quién va Vaqueros tres Móvil Móvil uno Vaqueros va por El Quebrador y digo perdón Móvil por El Quebrador y Las Algas Marinas por Vaqueros a ver dice Fermín Gómez Vaqueros Musical carnal cuatro nos falta uno si gana Vaqueros o Móvil los empata este es el mano a mano carnalitos el mano a mano entre Vaqueros y Móvil nos queda uno nos queda uno vamos a ver quién si si la Móvil los alcanza o o o Vaqueros se la lleva porque son cinco confrontaciones esta es la primera la primera las Algas Marinas con Vaqueros y Móvil con El Quebrador vamos a ver quién más se anima quién más se anima nos falta uno no se vale repetir nos falta uno y con eso y con eso nos vamos con eso nos vamos con la con la rolita vamos a ver si llega en este momento si no pues el que tenga mayoría pero nos falta uno nos falta uno nos falta uno Vaqueros está con las Algas Marinas y Móvil está con El Quebrador Sergio González ya no se había dicho Checo no 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 se había dicho Checo Vaqueros Damián Vaqueros vámonos con Vaqueros y esta esta confrontación la gana Vaqueros Musical con Las Algas Las Algas Marinas esta confrontación la gana Vaqueros y vamos ahorita a la otra gracias 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 por estar Vaqueros vaqueros no llegan los vaqueros bien mi Lalo échame la manita mi Lalo ahí a llevar el conteo carnalito se la lleva Vaqueros Musical la primera faltan más faltan más faltan más gracias por participar vamos a preparar la siguiente esta confrontación que viene va a estar buena también buena ok vamos con la siguiente atentos todos el que llega a cinco el que llega a cinco se la lleva va ahí les va la siguiente canción tenemos a Vaqueros Musical con esta canción yo sé que al verme me muestras disgusto oye María de veras te caigo mal esta es la confrontación número dos entre Vaqueros el disgusto y no la va a tener nada bien nada fácil nada fácil mi gente ahí les va ahí les va la siguiente es Un Amor con Banda Móvil hoy no más me hace falta un amor un amor mi gente así que así que mi gente vámonos a votar vámonos a votar a votar de un lado tenemos de un lado tenemos a Vaqueros Musical con el disgusto y a Banda Móvil con un amor vamos votando vamos votando a ver quién se anima este son el mano a mano ah qué bueno se puso el mano a mano el mano a mano que va a haber cada semana este mano a mano mano a mano a ver vamos a ver quién quién se anima quién se anima mi gente de un lado tenemos el disgusto de Vaqueros y Banda Móvil un amor nada más ponga el móvil o Vaqueros móvil o Vaqueros y vámonos vámonos con esta rolita esta es la siguiente confrontación vamos a ver quién se la lleva la primera se la llevó Vaqueros y Banda Móvil dice dice Damián Franco Banda Móvil muy bien carnalito muy bien muy bien miren nomás qué chulada hoy nomás el disgusto pero del otro lado tenemos un amor Banda Móvil el número uno dice Damián Franco vamos a ver vamos a ver mi gente es que no puedo poner toda la canción ustedes van a decidir cuál canción vamos a poner Banda Móvil ayúdanos a votar ayúdanos a votar va ganando Móvil Daniel Salazar Vaqueros vámonos uno uno Armando Cervantes Banda Móvil dos a uno Juan Manuel Flores Móvil ya lleva tres Móvil mi Lalo ayúdame porque se me van a veces va ganando Móvil a lo mejor este la va a ganar Móvil Móvil dice dice nuestro amigo Lalo de Raza tecno bandera nos queda uno Móvil y nos fuimos arrasó arrasó nuestros amigos de la banda Móvil y esta canción se llama Un Amor aquí en el mano a mano de la impresionante FM pero más que chulada Periquito vaqueros ya no carnal ya ganó la Móvil Periquito me hace falta un amor en la vida con deseos como yo para amar y entregarle esto que en mi pecho en mi alma y mi cuerpo quemándome está me hace falta un amor que comparte en mi lecho la felicidad y vivir juntos para siempre minuto a minuto una eternidad Un Amor Un Amor esta canción con el güero Camba Un Amor quien también lo estuvimos en la entrevista al güero Camba Este es el mano a mano mi gente entre vaqueros y banda Móvil Un Amor con entrega total Un Amor que ni la misma muerte nuestro gran cariño pueda separar pues arrasó arrasó banda Móvil con esta rola Un Amor quien la cantara el güero Camba que chingona rola a mi me encanta esa rola gracias a todos por seguir participando vámonos con la siguiente rolita vámonos con la siguiente confrontación pónganse atentos atentos mi gente la siguiente confrontación de este mano a mano de su corazón Un Amor ahí les va ahí les va esta es la siguiente confrontación entre vaqueros híjole vaqueros y banda Móvil y la primer rolita la primer rolita la primera rola pónganse son cinco canciones vamos en la segunda la vamos a hacer más rápida más rápida para que todos participen ahí les va mi gente dice pon vaqueros con la secretaria periquito me adivinaste carnalito pero tienes que votar y nomás una vez se vale votar el que llega a cinco ese ponemos esta canción así que van uno uno van ganado ganado uno ganado uno vamos con la siguiente confrontación entre estas dos grandes tecno bandas los creadores de todo este meneo la primera canción es peinate peinate y vámonos con banda Móvil peinate y vámonos María peinate y vámonos hoy nomás peinate y vámonos peinate y vámonos y del otro lado del otro lado está la canción peinate y vámonos la secretaria vaqueros musical ok vámonos a votar vamos a votar el que llega a cinco ese gana vaqueros musical con la secretaria y banda y banda móvil banda móvil con peinate y vámonos vaqueros damián braqueros vámonos con vaqueros vaqueros uno vaqueros álex álex ortega vaqueros la secretaria vaqueros dos móvil cero vaqueros compa juan manuel flores vámonos con vaqueros el periquito vaqueros y lalo benítez vaqueros musical arrasó arrasó vaqueros y nos vamos con la secretaria musical va va la uno va la la cuarta confrontación son cinco ya vamos a acabar la cuarta ahí les va vamos a ver qué opinan de esto ay 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 esta ay cabrón esta está buenísima esta es ay jole dónde estás déjame ver cuando esta se trata de los hombres sin querer queriendo casi el nombre está igual esta está buenísima esta confrontación esta está excelente no 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 ahí les va esta sí va a estar reñida no sé yo pienso yo pienso ahí les va tenemos a vaqueros musical vaqueros musical con la canción los hombres no deben llorar ok ahí les va con la con la este es este es el mano a mano pero no lo va a tener fácil vaqueros díganse nomás díganse nomás la rolita que le tocó contra cuál canción va a competir cuando los hombres lloran de la banda móvil gente vámonos vámonos a votar vamos a votar vamos a votar un hombre hecho y derecho está sufriendo qué rolonones señores ahora sí quiero ver a los verdaderos fanáticos a los verdaderos fanáticos vamos a ver los verdaderos y nos vamos nos vamos nos vamos el que llega a cinco el que llega a cinco nos vamos con ese de un lado los cuando los hombres lloran y del otro lado los hombres no deben llorar Juanjo termina con un corrido de vaqueros y de móvil ya es que ya no alcanzo a descargarlos ya no alcanzo a descargarlos pues esta está Campero con vaqueros vaqueros el primero vaqueros la móvil cuando los hombres lloran uno uno dice Lalo Lalo Benítez de raza tecno bandera uno uno es que están buenísimas las dos buenísimas buenísimas las dos rolas móvil compa móvil dos móvil dos móvil dos carnalitos vamos vamos a ver quién se anima eso dice Juan Manuel Flores móvil juanjo tres móvil cuando los hombres lloran y vaqueros los hombres no deben llorar ve nomás Sergio González vaqueros 3 a 2 David García puro vaqueros 3 a 3 3 a 3 David García puro vaqueros 3 a 3 esta si estuvo difícil esta si se las puse difícil vamos a ver a ver quién llega a 5 quién llega a 5 el mano a mano entre vaqueros y móvil mano a mano vamos a ver cuál cuál gana y estamos al último y estamos en lo último Rocío Gómez vaqueros 4 y móvil 3 nos falta uno nos falta uno y nos vamos a que emocionante está esto nos falta uno nos falta un voto para ver quién es el ganador de esta contienda de la cuarta la cuarta confrontación en el mano a mano entre vaqueros y móvil tú decides tú decides qué canción es la ganadora y dice Armando Cervantes móvil señores 4 4 el siguiente decide cuál es la canción que sale al aire no ya me he hecho otro tequila Armando Cervantes dijo móvil el siguiente no se vale repetir no se vale repetir y vamos a ver cuál de un lado móvil cuando los hombres lloran y vaqueros no debe cuando los hombres no deben llorar nos falta un voto nos falta un voto y nos vamos Nancy Oro vaqueros vaqueros musical se la lleva aplausos con los hombres no deben llorar este es el mano a mano el mano a mano entre vaqueros y móvil que buenísimo cuando te perdí no me conforme con la realidad se la llevó vaqueros mi gente hombre que chulada a toda la gente que ha estado participando vamos ya con lo último con lo último la última confrontación esta la debí de haber dejado para el último ¿verdad? estuvo buenísima esta ok gente vamos con la con la quinta y última confrontación el mano a mano entre vaqueros entre vaqueros y banda y banda móvil que bueno que buena se puso me encantó me encantó gracias por por la participación de de todos ustedes vamos con la última la última tenemos estas estas rolitas fíjate que esta como dicen la haya dejado la haya dejado este para el último ¿verdad? que estuvo buenísima déjame ver dónde está gracias a toda la gente que está conectada gracias 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 esa sección está muy padre fíjate que que estoy pensando en más el chiste es de que ustedes la gente que nos está mirando participe participe en el programa que comente que que decida que vote hay hay varias ideas que traigo el tiempo a veces no me lo da pero que bueno vamos con la última esta es la quinta la quinta confrontación mi gente estas dos rolitas estuvo muy buena la idea de Checo con un corridito pero créanme que que anduve haciendo varias cosas pero la vamos a ir mejorando estuvo buenísima la idea de Checo ok vamos con estas dos estas doce rolitas y la manda móvil nos vamos con la chiquilla la chiquilla cariñosa hoy nomás que ritmazo la chiquilla cariñosa banda móvil pero no le toca nada fácil nada fácil porque Vaqueros Musical viene con la rolita hoy nomás el tabaco mascao a votar gente vamos con la quinta y la última el mano a mano la chiquilla cariñosa banda móvil y el tabaco mascao a votar gente a votar vamos a ver cuál va a ser el ganador de la quinta y última Damián Franco banda móvil la chiquilla cariñosa oye nomás la chiquilla cariñosa móvil uno esta es la última confrontación la chiquilla cariñosa la chiquilla cariñosa lo de raza tecno bandera rocío gómez banda móvil con la chiquilla cariñosa vaqueros dice ay qué onda qué onda le están dando con todo vaqueros vaqueros dice Juan Manuel Flores con el tabaco mascao bien 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 se repone vaqueros dice ay jola y se empieza a levantar vaqueros se empieza Gaby Becerra dice banda móvil híjole le están dando y Armando Cervantes dice banda móvil arrasa 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 banda móvil con la chiquilla la chiquilla cariñosa y se la lleva la última banda móvil se lo llevo la móvil se la llevo hoy no más la chiquilla cariñosa hombre Alvin Martínez saludos Compa viejón, vaquero Sí, carnalito, ya ganó móvil Ya ganó móvil, carnal ¡Hobre! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! De la gente muy participativa Esto fue el mano a mano El mano a mano Entre vaqueros Vaqueros Y banda móvil ¡Regresamos! ¡Regresamos! Gracias, gracias por haber participado En esta sección Regresamos para despedir el programa Mi gente Esto fue la sección del mano a mano Impresionante FM Gente, ¿cómo ven? ¡Qué chido nos la pasamos! Esto fue el mano a mano ¿Les gustó? Parece que les gustó Gracias, esperen cada Cada Lunes Primeramente Dios Esta sección nueva Del mano a mano Donde tú vas a poder votar ¿Cuál es tu tecnobanda? ¿A cuál canción quieres? ¡Hombre! ¡Qué chulada! ¡Gracias! Yo estoy bien contento Bien, dice mi compa Vic Martínez Saludos, compa viejón Vaqueros, ven Ya terminamos, carnal Gracias a toda la raza No me canso de agradecer Por tomarse ese tiempo Creo que el comentario Que llegó hace rato Era en forma de broma Que me sentía muy fregón Porque tenía 14, 15 conectados Yo creo que sí fue de broma ¿Verdad? Porque Porque este Ya miré que Ya no se volvió a conectar Pero Yo encantado con ustedes Si les gustó Si les gustó esta sección Les gustó este programa Regálenme un puñito de likes Y corazones En este preciso momento Si les gustó Si se la pasaron chido ¿Sí? Díganme por favor Díganme por favor Ya estamos para despedirnos Ya sobre Sobre una hora y media Hora y media Nos aventamos de programa Y hacer uno solo Créanme que sí Sí pesa, ¿eh? Duele, acaba uno doliéndole la garganta Pero bien emocionado Gracias, gracias A todos los que estuvieron conectados Aquí Recordarles que tenemos programa Los jueves Tenemos programa De De Con Armando Lo que es Armando tu salud Después tenemos Con banda y acordeón Con Con Charly Luna Y tenemos Uno que Un programa que se está convirtiendo En el programa estrella De la impresionante Todos los jueves A las nueve de la noche El programa De las gruperas De la impresionante Con Nancy Oro Y Checo Van Dice Quirino Velázquez Saludos, saludos Quirino Saludos, saludos Oigan, gracias Si les gustó el programa Regálenme un puñito de likes Y compartan Compartan Por favor Damián Franco Que nos dice Damián A ver, vamos a ver Es que está un poquito lento El internet Bravo No hombre, gracias Muy bien Carnal Gracias Damián Quise por ahí Ponerme un poquito A A estudiarle El programa Cómo seguirlo Mejorando Y bueno Parece que les gustó Así que esta sección Se queda Y vienen más secciones Dentro de lo que es La hora de la Tecnobanda Gente Gracias, gracias Yo me despido Mi nombre es Juanjo Gama Les agradece Por haber estado Hoy en este programa Ya con más de 3 años Al aire La hora de la Tecnobanda Donde hablamos De pura Tecnobanda Música Anécdotas Lo más nuevo Lo viejito El mano a mano El top Tecnobandero Entre más Y más secciones Gracias Gente Damián Nos regaló 50 estrellas más Gracias Carnalito Bendiciones para todos Cuídense Mucho Que tengan una Excelente noche Vamos a seguir Chambeando Yo todavía termino aquí Y me sigo Chambeando en la computadora Gracias Me despido Mi nombre es Juanjo Gama Les agradezco Por haber estado hoy En la hora de la Tecnobanda Gracias Nos vemos Hasta la próxima Impresionante FM Gracias por sintonizar Tu canal favorito Hasta la próxima Impresionante FM